Y hasta hoy he decidido seguirlo intentando Tú me destrozaste el corazón Mi apocalipsis fue tu amor Y el estar contigo mi peor pecado Y ya yo he decidido sacarte de mi memoria He hecho el juramento de borrarte de mi historia Me duele el corazón, mataste la ilusión Y aunque duela decirlo, aquí murió el amor Y ya yo he decidido sacarte de mi memoria He hecho el juramento de borrarte de mi historia Me duele el corazón, mataste la ilusión Y aunque duela decirlo, aquí murió el amor Y si murió no es por mi culpa Pues yo te amé y eso lo sabe Dios Y ya yo he decidido sacarte de mi memoria He hecho el juramento de borrarte de mi historia Me duele el corazón, mataste la ilusión Y aunque duela decirlo, aquí murió el amor Y ya yo he decidido sacarte de mi memoria He hecho el juramento de borrarte de mi historia He hecho el juramento de borrarte de mi historia Me duele el corazón, mataste la ilusión Y aunque duela decirlo, aquí murió el amor Y si murió no es por mi culpa Pues yo te amé y eso lo sabe Dios Y ya yo he decidido sacarte de mi memoria He hecho el juramento de borrarte de mi historia Me duele el corazón, mataste la ilusión Y aunque duela decirlo, aquí murió el amor Murió el amor Murió el amor Te había superado hasta que entraste por esa puerta Me había olvidado que se siente estar sin ti Yo sé que no soy fuerte, pero soy de las que aparenta Que no le pasa nada cuando se siente morir Y hoy me estoy muriendo aún Porque extrañaba verte No puedo disimular Y hoy muero por tenerte Y soy tan tonta que si me pides que regrese No dudaría ni un instante Porque no sé vivir sin ti Y soy tan tonta que a pesar de que tú fallaste Yo estoy dispuesta a perdonarte Y atreverme este orgullo que no me deja vivir No me deja vivir sin ti Si me pides que regrese Te lo juro Daré un millón de este Y hoy me estoy muriendo, amor Porque extrañaba verte No quiero disimular Me muero por tenerte Y soy tan tonta que si me pides que regrese No dudaría ni un instante Porque no sé vivir sin ti Y soy tan tonta que a pesar de que tú fallaste Yo estoy dispuesta a perdonarte Y atreverme este orgullo que no me deja vivir No me deja vivir sin ti Mala mujer Todos dicen que soy mala Que he desviado mi camino Y murmuran que no encuentran Que en mi vida nada digno Que he perdido la vergüenza Mis principios, mi valor Mala mujer Desalmada que se ha ido A los brazos de su amante Deshonrada, mentirosa Insolente, infiel, culpable Todos hablan mas no saben Lo que hay en mi corazón Pero esta mala soporto durante años El silencio y el olvido Los engaños, las mentiras El maltrato y el cinismo Y viví en un mundo lleno De realidad minimizada Como quien no vale nada Y un día está mala Pues sacada de ese hueco Por los ojos más hermosos Fue escuchada, valorada Por un ser maravilloso Que me cuida, que me ama Que llena de bien mi vida De quien soy y quien se muere Por los besos de esta mala mujer Pero que sentimiento Paola Jara Mala mujer Que al principio la veían Como una mujer ejemplo Admirada, abnegada Que solo guardo silencio Pero un día ya vencida El dolor la transformó Mala mujer Que en las noches solitarias Se sentía como un objeto La que ansiaba, deliraba Por la calidez de un beso La que supo esperar tanto Lo que al fin jamás llegó Pero esta mala Soportó durante años El silencio y el olvido Los engaños Las mentiras El maldito y el cinismo Y vivió en un mundo lleno De frildad minimizada Como quien no vale nada Y un día está mala Pues sacada de ese hueco Por los ojos más hermosos Fue escuchada, valorada Por ser maravilloso Que me cuida, que me ama Que llega de bien mi vida De quien soy, quien se muere Por los besos de esta mala mujer Mala mujer Cuatro meses y una noche Empezó con tres botellas Y un mensaje mal enviado Para que me diera cuenta Que era otra Que era otra La que tú tenías contenta Sacando conclusiones Esto sí tiene sentido Llevas cuatro meses siendo Un egoísta mentiroso Y en la cama un aburrido Yo queriendo Yo queriendo que trajeras flores Pero trajiste flores Fue para alguien más Tarde o temprano Igual se van a marchitar Ojalá que nos volvamos a encontrar Ojalá que me presentes A tu amiga Ojalá que la enamores Que es el amor de tu vida Que entre más alto te subes Es más dura la caída No te preocupes Que yo ya te olvidé Pero el karma nunca olvida Ay, ay, ay A los hombres de mentiras Les queda grande Las mujeres de verdad Ecuador en la casa Ay, papá Ojalá que tú me encuentres En un par Ojalá no te emociones Demasiado Y te duela Varte cuenta Que se ve junto el ganado Que otro ya está en tu lugar Y te quedaste en el pasado Ojalá que nos volvamos a encontrar Ojalá que me presentes A tu amiga Ojalá que la enamores Que es el amor de tu vida Que entre más alto te subes Es más dura la caída No te preocupes Que yo ya te olvidé Pero el karma nunca olvida Salud Salud por él Por los momentos que me dio Yo cuando lo tuve Ya no lo tengo Pero quien lo tengo Pero quien lo tenga ahora Que se lo goce y lo disfrute Esa señora Salud por él Este dolor me está matando lentamente Porque no puedo arrancarlo de mi mente Sigue presente Sigue presente sus recuerdos Les confieso Primera vez que pierdo Salud, salud, salud Por él Por los suspiros que me arranca Todavía Porque como una pinche loca lo quería Que voy a hacer para sanar este dolor Muchachos toquen otra vez Murió el amor Y de espinosa la de olvido intencional Está con ella Por eso me ven llorar Me prometió que no me haría ningún daño Y me echó a perder el año Salud por él Y espero pronto arrancarlo de mi piel Pero que sentimiento Paola Jara Salud, salud, salud Por él Por los suspiros que me arranca Todavía Porque como una pinche loca lo quería Que voy a hacer para sanar este dolor Muchachos toquen otra vez Murió el amor Y de espinosa la de espinosa Y de espinosa la de olvido intencional Está con ella Por eso me ven llorar Me prometió que no me haría ningún daño Y me echó a perder el amor Salud por él Espero pronto arrancarlo De mi piel Salud por él Y por las penas que su adiós me ha provocado Yo no quería que se fuera de mi lado Pero se fue, un día se fue Salud por él Sé que en este instante duermo en otros brazos Por eso, salud Salud por él Desperté con la noticia de que ya tienes a alguien Que le llevas rosas, chocolates y detalles Y no se merece menos No te niego, me dan celos Solo espero que en la cama la pases igual de bueno Cuidado se te olvida cuando la estés tocando Se te escape mi nombre pues te estás imaginando Que soy yo la que está desnudándose Abre los ojos, dile que tú no tienes la culpa De no haberme olvidado Y no será tan fácil que borre las huellas que tiene tu cuerpo Sabes que son mías Vas a recordarme cada vez que escuches una canción mía Vas a venir a buscarme Pero ya será tan fácil que borre las huellas que tiene tu cuerpo Sabes que son mías Vas a recordarme cada vez que escuches una canción mía Vas a recordarme cada vez que escuches una canción mía Vas a venir a buscarme Vas a venir a buscarme Pero ya será muy tarde Ecuador Y Colombia En la casa Paola Jara Ay, este aguardiente Pero vio que así sirve Dayanara Cuidado Cuidado se te olvida Cuando la estés tocando Se te escape mi nombre pues te estás imaginando Que soy yo la que está desnudándose Abre los ojos, dile que tú no tienes la culpa De no haberme olvidado Y no será tan fácil Que borre las huellas que dejé en tu cuerpo Sabes que son mías Vas a recordarme cada vez que escuches una canción mía Vas a venir a buscarme Pero ya será muy tarde Y no será tan fácil Que borre las huellas que tiene tu cuerpo Sabes que son mías Vas a recordarme cada vez que escuches una canción mía Vas a venir a buscarme Pero ya será muy tarde Si sirvió, Paola Gracias por ver el video.